no había retomado y si había indicado que iba a ser el vídeo desde el uso del sistema llamado web con un sistema libre gratis y que se puede utilizar para pequeñas empresas la última vez expliqué cómo se puede abrir una compañía recordemos que la parte que está en la izquierda esto que se conoce como dashboard también se llama barra de navegación porque permite navegar a través de lo diferente menos y vamos a ver ahora cómo puedo modificar el catálogo de cuentas que por defecto y agregar cuentas personalizadas para eso me voy a la opción donde dice accounting y luego la acción quise echar para cámar sólo vemos aquí aunque tenemos por 6 tenemos a caos entonces en accounting me voy a desechar el fracán si yo me posiciono en dashboard ven que va cambiando aquí va actualizando la página pero si quiero entrar a la sección de accounting charla para caón que es catálogo de cuenta y aquí en el catálogo de cuentas donde encuentro los diferentes grupos a sets que es activos liabilities aunque car que son en las que son los pasivos income ingresos expenses que son gastos y equity que pertenece a la sección de capital primero e ir a los activos no tiene un orden específico pero bueno activo ya existe lo que es cash on hand o efectivo en mano este el título y yo voy a agregar al año acabo agregar nueva cuenta qué tipo de cuenta del listado es una cuenta de cash y tambán o sea estamos hablando de la cuenta que son y caja y efectivo entonces vamos a poner una que se va a llamar caja chica el tipo de moneda vamos a escoger el dólar norteamericano puedo poner un número de cuenta pero lo principal aquí es que este sistema se maneja más por el nombre que por el número podemos inclusive este lado vacío guardamos y aquí nos aparece la caja chica si queremos ponerle una numeración pues podemos hacerlo le damos a donde estar lápiz que es evitar cuenta edit con idea en descripción que permita modificarlas y puedo colocarlo recordemos que ya tengo un vídeo donde hablo del tema de la codificación así que vamos a ponerlo uno porque es una cuenta de activo guión 01 porque es una cuenta cash guión 101 porque la primera cuenta de caja chica guardamos y ya tenemos la caja chica vamos a agregar entonces un banco vamos a poner a año acá a agregar nueva cuenta sigue siendo una cuenta de efectivo y banco vamos a poner que te base el banco general cambiamos la moneda a dólar tipo de código de cuenta uno porque es una cuenta de activo 01 porque sigue siendo una cuenta de cash y voy a poner 200 todo lo que lo siento me va a agrupar las que son los bancos tras ser la 201 guardamos y aquí tengo la cuenta de banco recuerden que él va a ordenar es por código perdón va a ordenar por nombre no va a ordenar por el código luego me voy a ir a las cuentas por cobrar aquí voy a darle agregar nombre de la cuenta cuenta por cobrar y le pongo apellido clientes el código de la cuenta es 1 porque es una cuenta de activo 02 porque ahora es el grupo de las cuentas por cobrar 101 porque es cuenta por cobrar clientes guardamos y ya tengo la cuenta por cobrar vamos a irnos a las cuentas por pagar y la vamos a agregar cuentas por cobrar perdón cuentas por pagar y el apellido proveedores cambio el tipo de moneda a dólar y aquí son pasivos recuerden que los pasivos son parados 01 porque es la pasivo corriente 101 guardamos y así ya tenemos nuestros nuestras cuentas contables vamos a grabar unas cuentas contables adicionales ahora que ya estoy en la sección de activo voy a saltar a ingresos y hay unas cuentas de ingresos predeterminadas vamos a poner por servicios entonces nos vamos a agregar 5 nombre de la cuenta de servicios de mantenimiento 4 porque es una cuenta de ingreso 01 que viene siendo pero estos son servicios así que vamos a ponerle un orden este es el 303-101 y guardamos porque le puse 03 123 pertenece al grupo número 3 por eso en esta ocasión tiene 3 si fuera ventas entonces le colocaría 2 una cuenta de descuento descuentos en ventas aquí entonces pondría 4 porque sigue siendo ingresos 05 101 guardamos vámonos a la sección de gastos ya hay unos gastos predeterminados como esta que son a continuación cargos bancarios cargos de cargos contables cargos contables y aquí se permite hacer algunos cambios aquí voy entonces a editar la cuenta y aquí le voy a poner gastos contables 6 porque son gastos 14 porque en el catálogo de cuentas yo lo voy a agrupar todos los que son honorarios lo voy a agrupar en esa en su grupo 101 guardamos y aquí está la cuenta publicidad entonces edito y voy a poner que es publicidad publicidad mercadeo edito la cuenta contable 6 como para mí tiene esencia de publicidad puede ser un honorario lo voy a poner dentro del grupo de los 14 1 0 2 y aquí ya empieza a tener un horro y lo que hay que continuar es modificando aquellas cuentas que necesitamos vamos ahora al capital equity y dependiendo de las cuentas que vamos necesitando la vamos a agrupar esta es la utilidad de retenidas así que la va a poner utilidades retenidas para mí es 3-0-101 por el catálogo de cuentas que ya tengo diseñado guardar esta cuenta no puede archivar modificarse porque el sistema ok está bien y de esta forma ya tenemos entonces como crear el catálogo de cuentas en nuestro próximo vídeo lo que vamos a hacer es cómo agregar un asiento de diario al sistema por el momento esto ha sido todo así que esperemos nuestro próximo vídeo que donde vamos a hablar de este tema hasta la próxima vamos a hablar de este tema 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 Gracias por ver el video.